Me dicen el calmado, sí señor, nunca estoy enojado, sí señor. Se regalan rosquillas en la casa del árbol. Rosquillas. Esto me parece sospechoso, pero delicioso. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, gatos! ¡Un tentedero de pañales! Para bajar, corte la soga. Pondré fin a esta pesadilla. ¡Cábele! ¡Ah! ¡Homero Curioso! ¡Ah! ¡Qué bueno que no se le cayeron los pantalones! ¡Ah! ¡Homero Curioso! ¡Homero volcará! ¡Homero se vengará del mundo! ¡Miren! ¡Ay, el increíble! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No puede ser el hombre verde! ¡Yo soy el hombre verde! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No puede convertirse ni en Bill Bixby! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Ay! ¡Olvídalo! ¡Lo hice en una ocasión! ¡Sí! ¡Claro! Solo desearía que tuvieras el poder de salir de mi tienda ¡Casi lo logras! Hospital de Springfield ¡Bart! Tu broma costó 10 millones de dólares Lo sé, perdón ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por salvar la vida de tu padre? ¿Qué? Sí, es cierto Verás, estos frúnculos en el cuello de Homero son ira acumulada Si la trampa de Bart no hubiera enfurecido a Homero La ira se habría diseminado por todo el cuerpo ¿No debo castigar a Bart? ¿Por qué? ¿Debería castigarte a ti? ¿Ah? De acuerdo Bien, hijo Quiero mostrarte mi agradecimiento Iremos a pescar ¿Quién iba a saber que la ira salvaría a mi vida? Dilo, no lo repitas No Trata de que me enoje Gracias No agradezcas Te amo, pequeño Amas a un pequeño ¡Basta ya! Si me amas tanto ¿Por qué no te casas conmigo? ¡No! ¡Basta ya! Gracias.